No, para nada, o sea, creo que ella es feliz, auténtica, ha sido mis universos, o sea, tiene una autoestima y una seguridad bastante grande. Yo creo que este tipo de cositas que están hablando son de muy poca importancia, pero ya adentro ya es algo que detona cualquier mala mirada. Entonces, ¿te va a poner? Uriel, bueno, vemos a Gaby en esta escena, la verdad, como que muy tronada, muy apagada, y dice, le dice a Maneli, bueno, déjala ya, ella se metió en la cocina, ya se quedó ahí. Como cediendo su territorio, ¿te parece que deba de ceder territorio más de lo que está cediendo? No, no, no tiene que, más ahora, como está el juego. Claro. Pero hablando a Alicia un poco, es que Alicia dice mucho y hace poco, y así se manejó todo el tiempo en la casa. Mentiroso. Yo creo que lo que tiene que pasar es que se encuentren de una vez Gaby, Alicia, y que choquen esos trenes, que saquen chispas, y que ganen a lo mejor. Muy bien, Adair. No, 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 yo creo que a mí me encantaría, la verdad, una final que esté Gaby, Alicia, o sea, creo que es muy pronto. Bueno, si eso sucede, va a ser una bomba, ¿eh? Oigan, y hablando de bombas, ahí hay una bomba. Y muy grande. Y eso, bueno.